Bueno, recibimos a doña Rosa NG, que fue representante comercial de República Dominicana en China. Doña Rosa, muy buenos días. Qué bueno que esté acá. Rosa es alguien que trabajó mucho para que la República Dominicana llegase a tener unas relaciones diplomáticas plenas con China. Y eso se logró. ¿Cómo se siente usted de ver ahora todo este proceso? Bueno, te digo en verdad que me siento bien, me siento satisfecha. Creo que cumplí con la misión a la cual yo fui desde el 2011, que abrí la oficina de desarrollo comercial, que no era solamente comercio, era también prácticamente una embajada también. Relaciones culturales, de todo. Sí, turismo, consulares, migratoria, todo lo que tenía que ver con el tema dominicano. Y también político, porque yo me manejé mucho a nivel político en China, logrando finalmente lo que significaba la atención del gobierno chino, el respeto de parte de los líderes chinos, y definiendo una decisión importante que fue a la que arribamos el primero de mayo de este año. Entonces me siento bien, estoy contenta. Lo único que la dejaron fuera, doña Rosa, usted trabajó, sí, es verdad, usted estuvo ahí siete, ocho años trabajando, y después cuando le pegó la hora de la hora... Los periodistas son muy traviesos, así me dijo Luis Sino otro día en un programa. Y mira, no es que me dejaron fuera, yo creo que hubo un problema de confusión ahí en cuanto a procedimientos en China, y en procedimientos aquí en República Dominicana. Entonces cuando se dan ese tipo de confusiones, pues pueden acontecer esas cosas. Pero en sentido general, yo me siento, como te digo, bien, porque logramos arribar a lo que yo fui. Es decir que yo fui y he salido con el respeto, la admiración del gobierno chino, y de todas las personas con las cuales interactué, de los dominicanos que estuvieron y quedaron allá. Y siento, a medida que me he estado moviendo en el país, que cuento con un enorme respeto de la sociedad dominicana. Qué bueno. Tanto del sector empresarial, como del pueblo, como de los académicos, de los periodistas, todos saben que mi paso por China fue decisivo y determinante. Y así, pues, voy a escribir en mis memorias cuando me dedique a hacer ya las intríncules y los temas muy internos de lo que significaron estos años para mí en la República Popular China. Nosotros vimos este fin de semana, bueno, el viaje de esa delegación, que algunos dicen que era demasiado gente. Yo no sé, una vez me hizo un cuento, un ex embajador dice que llegaron a un sitio y que cuando llegó la delegación de la República Dominicana, no en este gobierno, que es una tradición dominicana, y que entra la delegación de El Salvador es chiquita, entra la delegación de otro país más pequeño, entra la delegación de México, y cuando entró la Dominicana no se acababa de gente, que era muy grande. Pero bueno, fue esa gran delegación, porque veían unas 25 personas más, los periodistas, veían incluso una fotografía del presidente de la República, en la delegación oficial fueron los empresarios y los funcionarios públicos que acompañaron al presidente. Yo le pregunto, hay muchas expectativas, sobre todo del empresariado, pero ¿qué posibilidad tiene República Dominicana realmente de cambiar esa balanza comercial? La República Dominicana tiene, al parecer, muy poco que ofrecer frente a un imperio como China, que muchas cosas aquí se compran de China. Yo veía hoy, recordando a la ex representante comercial que le preguntaron, ¿y por qué los chinos no compran aquí casi nada? Dice ella, porque hasta un clavo, para un tornillo, lo traemos de China. Entonces, me gustaría que usted nos hablara en ese sentido. Eso no es así, mira. En primer lugar, han criticado que la delegación ha sido muy amplia. Un gran gota, sí. Yo pienso que no hay que verlo tan así, porque hay que ver esto con un sentido más trascendental. Esto es una visita verdaderamente histórica de un país como es el nuestro, donde tradicionalmente hemos tenido vínculos con otro que no es el país, que no era el país real, de que aquí hay un alto intercambio comercial con ese país, con China, que aunque no es favorable justamente, hacer las relaciones diplomáticas nos pone en otro nivel, en otra posición, que vamos a poder equilibrar esto. ¿Usted considera que se podrá equilibrar? Yo pienso que sí. ¿Cuáles son los pasos necesarios? ¿Qué le venderíamos nosotros a China? ¿Qué produciríamos nosotros? ¿Qué puede hacer de interés? Si usted que conoce China ya estuvo allá y conoce empresarios, ¿cuáles son las mejores posibilidades que ve? En primer lugar, no hay que irse a inventar, es la verdad. Hay que ver cuáles son los productos en los cuales realmente somos competitivos. ¿En qué somos nosotros competitivos? Somos competitivos en el tabaco y en el cigarro. Nuestros cigarros son los mejores del mundo y nosotros tenemos extensivas terrenos para poder sembrar tabaco. Ya de hecho, en mi gestión, logramos que se pudieran los permisos, obtener los permisos para que las empresas chinas compraran el tabaco en República Dominicana. Y cuatro empresas chinas de cuatro regiones y provincias están ahora mismo produciendo cigarrillos y cigarros con nuestro material, con nuestra producción y han elevado su calidad. Han elevado su calidad. Uno de los acuerdos justamente que se firmó es eliminar restricciones en este tema del tabaco porque el monopolio del tabaco, que es la institución china que maneja todo ese negocio y que es un negocio muy poderoso en China, era difícil lograr esos permisos. Ahora, con las medidas fitosanitarias que también se acaban de aprobar y acordar por la parte de agricultura, nos va a permitir a nosotros que nuestros cigarros entren, aunque ya tenemos a Davidoff allá en China, pero igual habrán otras marcas. Sería básicamente entonces el tabaco. El tabaco, el tabaco en eso somos competitivos, a mi manera de ver. Yo vi la yuca, la yuca en China no tiene salida. No, no, pero la gente está pidiendo en China almidón de yuca, almidón de yuca. No sé con cuáles fines, pero ya a mí particularmente, empresarios chinos me están pidiendo que, y con un tipo de calidad y esto, entonces hay que ver, los productores de cazabe ahí en monción pueden ser beneficiados porque dicen que el almidón de yuca se logra de la yuca que es más amarga y que es una yuca especial que hacen para el cazabe, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también podría ser interesante, o más que nada... Yo recuerdo que antes se usaba el almidón de yuca para la plancha, ¿será para eso? Sí, mira tú. Para planchar, para poner la ropa... Sí, habría que averiguar para qué quieren los chinos el almidón de yuca, yo voy a investigar esto. De todas maneras, Edi, también está el cacao, nosotros somos buenos productores de cacao, y ya los chinos compraban nuestro cacao y se lo compraban a los europeos, o sea, nosotros estamos vendiendo cacao a los europeos y los europeos lo están vendiendo a los chinos, pues vamos a eliminar esa intermediación y eso beneficiará a nuestros productores. Una parte que siempre lo conversamos y con usted antes incluso de que se firmaran las relaciones eran las grandes expectativas que tenían los dominicanos con respecto al turismo, pero los chinos no son amantes de la playa ni del sol. ¿Cómo usted ve eso? Yo no veo tan así, porque la gente joven, los chinos jóvenes, esa generación milenium, esa gente no tiene ningún inconveniente con el tema de sol y playa. Es decir, claro que tú no vas a esperar que los turistas chinos vengan y se metan 15 días a la playa como vienen por ejemplo los europeos o los norteamericanos. Es claro que no. Hay que pensar en un turismo más de tipo regional, multidestino, hay que pensar en el turismo de cultura, el área cultural, el tema de la zona colonial, primera de las Américas, el tema del barrio chino de Santo Domingo, porque a los chinos les gusta la comida china, por ejemplo. Y hay que pensar en el turismo de aventura. Hay cosas que a los chinos les gusta porque son las cosas extraordinarias. Ver las ballenas es un caso extraordinario, venir a ver las ballenas acá, por ejemplo. Y cosas así, yo pienso que sí que puede ser. Y también, más que nada, que puedan venir vuelos charter aquí, regionales, que se puedan llenar, por ejemplo, los cantoneses. Los cantoneses son los que más viajan. Hay más de 50 millones de cantoneses por el mundo. Y ahora que los chinos tienen ese vuelo de Cantón, desde Guangzhou hasta México, la China Southern, puede perfectamente bajarse el avión de China Southern para acá, de México, directo a Punta Cana, por ejemplo, o a Santo Domingo. ¿Estaban hablando de esa posibilidad? A Santo Domingo, sí, ya inclusive se hizo un preacuerdo porque yo conversé cuando vino el subdirector de la aviación civil aquí, conversé con Diego Yang, que es el CEO en México, y me habló en maravilla de que sí, de que estaban conectados para venir a Santo Domingo. Yo creo que eso será muy bueno también. ¿No sabía que China tiene esa vocación de prestarlo? ¿Va a prestar a la República Dominicana 600 millones? Ayer anunciaba. Mira, China, donde hay negocio está, o sea, que hay que verlo en esa finalidad. Lo único bueno en este sentido es que gracias a que ya somos socios, de que ya somos colaboradores, pues se abre el camino de la relación bilateral y obviamente la parte financiera, económica financiera, también entrará. Entrar en lo que es el magno proyecto de la Ruta de la Seda ya es un gran paso por el hecho de que la Ruta de la Seda va a marcar a varios países en la región y se destina justamente a magnos proyectos de estructura. Desde ese punto de vista, pues la ventaja con esto también es que si se hacen financiamientos son a niveles de intereses blandos, que es lo que justamente otorga la bilateral. Lo hacemos con los alemanes, lo hemos hecho con los mismos norteamericanos, con los franceses, los canadienses, etc. Y siquiera que preste, República Dominicana está adelante, buscando FIPIAL. Sí, buscando FIPIAL. No, pero ese es un tipo de préstamo un poco diferente, lo que yo no tengo de acuerdo que sean préstamo, ya tú sabes, que sean leoninos y que vengan realmente a hacer una carga para el tema del país. Doña Rosa, ya terminamos, pero me gustaría saber qué hace usted. Bueno, usted está de vuelta a su país, Doña Rosa tenía en el barrio chino un restaurante, piensa ponerlo de nuevo, que a mucha gente le gustaba. Estamos en eso, hay muchas demandas. De que lo vuelva a abrir, ¿verdad? De que vuelva a abrir el restaurante. Sí, estamos trabajando, los muchachos míos están muy interesados, tienen tantos vínculos y contactos, ya tienen chefs de Indonesia, de Vietnam, de China, que están dispuestos a venir a colaborar, así que ese es un proyecto bonito que estamos haciendo. ¿Qué cree que para el año que viene? Yo pienso que sí, o quizás para fin de año vamos a lograrlo. Ah, pues miren eso, otro día le invito para que hablemos sobre eso, porque ahí uno se va a confianza. Con mucho gusto. Porque después tenemos que hablar de los chinos acá. Ah, sí, sí, de esos restaurantes. Mira, hoy viene, ahorita voy con el presidente de la colonia de Ario Puerto a recibir uno de los líderes de Yanmen, que son de Cantón, los cantoneses, aquí estuvo recientemente la vicealcaldesa de Empin, todos los chinos de aquí son de Empin en su mayoría, y vino justamente a darme un reconocimiento por haber sido una descendiente de chinos que logró que se firmaran las relaciones chinas-república dominicana. Todo me aprecio, doña Rosa, muchísimas gracias por estar, y por supuesto otro día vamos a seguir conversando, incluyendo sus planes individuales, doña Rosa es una fajadora de toda la vida, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación, por supuesto a todos los que han estado, y a ustedes que están ahí y que comparten el material. Ríen en la voz, suscríbanse al canal, vamos a hacer de esto una familia grande, vamos por 7,400 en un mes y algo, o sea que estamos bien, vamos creciendo, así que apúntense ahí y regresamos mañana. Alguna gente me escribe que no recibe la alerta, tienen que ponerle la campanita para que les suene, si no, YouTube no le avisa. Hasta mañana, aquí estaremos.